Entre las pruebas que aportó Clara Inés por la violencia verbal y física que, según ella, ha venido padeciendo en los últimos años, está un audio de 19 minutos, con 19 segundos, en el que se escucha el concejal de Barranquilla amenazar, entre otras apartes, con matarla a ella y sus hijos de 3 y 8 años de edad, si intenta irse del hogar matrimonial después de 14 años de convivencia. No te las tires de inocente. Mira, ¿sabes qué? Joda, confié tanto. Aquel día es que tú estás sacando tu acosta que me dijiste, te denuncio. No, yo jamás. Mira, tú intentas hacer alguna porquería conmigo y te lo digo yo de frente, te mato, yo mismo te mato. El cabildante asegura que él también denunció a su exmujer por fraude procesal y violencia intrafamiliar. El Partido Conservador informó este martes que investigará internamente las denuncias de violencia intrafamiliar hechas por Clara Inés Acosta, esposa del concejal de Barranquilla, Rubén Marino.